Corre el año de 1939, cuando los meses previos a la Navidad, el jefe de bomberos, don Leonardo Solís Barrasa, atendió en una estación de servicio a un niño de bajos recursos, mismo que le solicitaba de regalo un juguete, y lo invitó a regresar el día 25 de diciembre para entregárselo. En aquella primera experiencia, se logró recaudar 300 juguetes mismos que fueron entregados a los niños de bajos recursos, como regalo de Navidad. En el momento de escuchar el mayor número de juguetes posible, iniciamos una colecta que es tradicional en bomberos de Ciudad Juárez, un origen muy, muy antiguo aquí en nuestra ciudad, y además que permite que la filatropía y la solidaridad de la ciudadanía se manifieste en la época navideña que ya está cercana, y que quien tiene más que otro, me da donar en beneficio a los niños que no tienen recursos para donar juguetes. El municipio era su parte, en este momento es un acto simbólico, pero yo estoy ya viendo la forma de hacerle un donativo importante de juguetes a los bomberos. Gracias. 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 Gracias.